Zaragozanos, nos invaden, nos están sustituyendo a todos para que en Zaragoza se hable catalán. Nuestras sospechas estaban fundadas, tenemos que pasar a la acción. Es que no me oís, no podéis entenderme. Un momento, habéis pedido otra ronda y estáis pagando cada uno lo vuestro. Os habéis convertido todos en catalanes. ¡No! 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 Utiferra, buena tarde. Si vola Valvalli, por la fuga de los verdes. Utiferra, buena tarde. Perdona, no soy de este barrio. Podría indicarme donde está la comisaría de policía más cercana. La comisaría de policía es cap al fons. Cuando arribie la acantunada, tórnica paladreta. ¿Pero qué está diciendo? ¡Es aquí! ¡No! ¡Es aquí! ¡No! ¡Aga feo, Lu! ¡No! ¡Aga feo, Lu! Dios mío, nos han invadido. Hasta yo pensé que era exagerado todo lo que se decía sobre la maldita ley de lenguas, pero no. ¡Era cierto! Tranquilo, Miles. Lo mejor será hacerse pasar por uno de ellos. Mientras llegue algún tipo de refuerzo, no sé, Mariano Rajoy o la Corazada Brunete. Sí. Tranquilo, Miles. Todo va a ir bien. Sí. Todo va a ir bien. Todo va a ir bien, Miles. ¡Bona tarda, Miles! ¡Bona tarda, John! ¿Ambra irás a vacances? Creo que iré a Salou. ¡A Salou! ¡Cap catalán va a Salou! ¡Visca Catalunya! ¡A Perel!